¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenz Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues voy a hacer un arreglo musical estilo cierreñito con tuba y pues va para nuestro amigo Pánfilo, Pánfilo de por allá de... ¿de dónde es? Creo que... no me acuerdo de dónde es el de la ciudad, pero pues Pánfilo para ti es este arreglo musical. Voy a hacer un pequeño video más o menos cómo es el proceso de este arreglo musical. Y así es que si no me sigues en las redes sociales pues sígueme como Arreglos de Poca M oficial en Facebook, Arreglos de Poca M en Instagram y Arreglos de Poca M aquí pues suscríbete a este canal. Y pues también tengo TikTok por si quieren ir a ver mis tonteras que de repente hago cuando estoy aburrido. Así es que vamos a darle este video, vamos a escuchar la guía que tenemos aquí pedacitos, pedacitos porque no puedo poner toda la canción entera por derechos de autor. Y pues más que nada solamente van a ser segmentos para que vean cómo es el proceso. Así es que dale like a este video, comenta y si quieren arreglos musicales, mi información va a estar aquí abajo en la descripción de este video. Ahí va a estar toda mi información para los que me quieran contactar para arreglos musicales. Así es que vamos a darle, vamos a escuchar lo que tenemos aquí ahorita. Básicamente lo que hice fue hacer solamente la guía con la boca sobre el metrónomo, más o menos algo así. Así es como básicamente empiezo la idea y ahorita voy a poner la tuba para darle ya pues este como, como quien dice la cuadratura, darle el esqueleto a la canción como va a estar. Y ya después le voy a poner la guitarra y la armonía para que vean más o menos el proceso. Esta canción es más o menos si a riñona, pero la tuba la voy a tener que poner del teclado porque la quiere así el señor. Y pues las guitarras sí las van a hacer acústicas acá en vivo. Así es que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ahí estuvo la tuba, ya metimos la tuba toda la canción. Ahora vamos a meter las guitarritas, vamos a ponerle la armonía y luego vamos a meter los requintitos ahí. Y poquito, no puedo mostrarles toda la canción, solamente un ejemplito de lo que estamos trabajando por derechos de autor. Así es que vamos con la guitarra. Bueno, primero hay que afinarla. Bueno, el acompañamiento para esta canción es un poquito más campirano, no es tan así bajeado como lo es la sierreño tumbado. Es un poquito más sencillito. Es un acompañamiento básico. Así es que vamos a ponerle la armonía. Bueno, pues ahí está. Ahí está el arreglo, digo, la armonía más o menos ahí la pusimos. Como lo dije, esto es una armonía sencilla. Así lo pidió el cliente. Y pues ahora vamos a meter los requintitos de la guitarra, ¿ok? Bueno, pues ahí quedó este arreglito musical estilo sierreño campirano. Acá bien sencillito, pero bonito. Esperamos lo que le guste a nuestro amigo Pánfilo. Y por supuesto, si les gusta este tipo de arreglos también, pues mándenme un WhatsApp, un correo electrónico. En la descripción de este video voy a dejar toda mi información. Y pues de ahí nos ponemos de acuerdo. Así es que ahí estamos al pendiente para lo que quieran hacer. Por supuesto, suscríbete a mi canal. Sígueme en Facebook, Arreglos de Poca M Oficial. Sígueme también en Instagram, en TikTok. Ahí hago payasadillas de vez en cuando. Y por supuesto, aquí. Suscríbete a este canal, comenta, dale like a este video. Y por supuesto, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!